hola bienvenidas a mi canal este es un tutorial bueno un vídeo para youtube este es un room tour de mi cuarto vale empezamos por aquí tengo una estantería que tiene bolsos zapatos y algunas cosas decorativas por aquí tengo unos percheritos que yo hice para colocar los collares y algunas cosas decorativas y algunos candelabros que he comprado en un rastro y los he pintado yo misma ahora que tengo un reloj un maniquí u otro candelabro soy adicta a los candelabros me encantan un cuadrado con fotos con mi marido una torre eiffel un letrero de love y unas cuantas cositas vale seguimos por aquí tengo una estantería bueno un armario y es así lo tengo para restaurar tengo bolsos y por aquí tengo unos rack para colgar la ropa en la parte de abajo tengo zapatos y aquí tengo un maniquí maniquí que me he encontrado y yo misma lo he restaurado vale por ahí tengo más zapatos y aquí tengo otro rack tengo más ropa más zapatos y en la parte de aquí tengo un mueblecito que yo misma he restaurado vale por aquí aparece mi mano y tengo algunas cositas decorativas que he comprado en una tienda de segunda mano ahí tengo otro mueblecito subido encima de una mesita que vale eso se ve estéticamente fatal pero luego lo arreglaré que apenas estoy acomodando esto por aquí tengo mi príncipe chiqui hola mi nene este es mi perro se llama coco y pues siempre me acompaña donde quiera que yo vaya este es mi ángel y guardián vale por aquí tengo una foto mía una biblia algunas cosas decorativas un angelito para meter una vela en este lado tengo una estantería vale ese rincón está súper feo pero lo voy arreglando poco a poco que tengo pues poco tiempo con con el closer entonces lo estoy acomodando aquí estoy yo vale y este es mi súper espejo vale y pues nada esto es mi pequeño room tour de mi cuartito y pues voy así para que lo veáis bien mi rap con mi chica con mi mani mi maniquí y pues nada así tengo mi cuartito como podéis ver y esto pues es un pequeño un tour así super rápido y no soy experta haciendo vídeos entonces espero que me perdonéis si hay alguna cosa que no me queda bien vale suscribiros a mi canal y si les gusta pues dar like para seguir subiendo más vídeos vale este closer está todavía aún sin terminar aún faltan muchas cosas pero por el momento se ve así vale y pues nada muchísimas gracias por verme dar manito arriba si les gustó el vídeo y nos vemos hasta la próxima chao